Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva sección, este es el cuestionario de Fútbol Emotion. Como he dicho, estrenamos una nueva sección, nos hemos venido a La Rocha Pea, un barrio de Pamplona, mi casa, y la casa también de los hermanos Williams, Nico Iñaki, muchísimas gracias por venir. A ti, a ti por invitarnos. Es un placer, tío. Nada, la dinámica es muy sencilla, es un cuestionario en el que iremos por apartados, una pregunta para uno, luego una pregunta para otro, es que adaptar y ganar al hermano en este caso. Estuvimos muy pendientes en un vídeo en el que tu hermano te echó un vaso de agua por encima. Sí, sí. ¿Te acuerdas de tu mesa? Sí, sí, yo me acuerdo, me acuerdo, la tengo grabada, la grabada aquí. Eh, te propongo que te puedas coger la revancha. Vale. Entonces, me he traído mi botellita de agua. ¿Haccedes o no accedes? Sí, sí. ¿Me accedes? El que pierdas se empapa, ¿eh? Tú estás en el paucho ahora. ¿Te tienes miedo o qué? Echamos entonces, ¿no? Vale, vale, vale. Venga, pues, vamos a darle. Es que lo has perdido ya, has perdido ya. Vale, vale, vale. Yo no tengo nada que decir, yo se lo acudo. Empezamos con pique. Lo escribe y ya está. Eso es. Vamos a comenzar. Venga, Iñaki, ¿cuántos seguidores tiene Nico en Instagram? 61.000. ¡Ah! ¡Fallo! ¿Sabes cuántos seguidores tienes? 67,4. Falló. Ahora, ¿cuántos seguidores tiene aquí en Instagram? ¡Uf! Amigo. Bastantes más que tú, monstruo. ¿Ah, que no tienes tantos como tu hermano? 314.000, ¿no? Te has quedado corto. Te has quedado un poquito corto. Sí. 349.000. Y pico. Bueno, bueno. Hasta que llegues a... Hasta que me queda, ¿eh? Todavía te queda, ¿no? Sí. Comer lechuga todavía. Vale, vale. Bueno. Nico. ¿Cuál es la comida favorita de Iñaki? Fufú. Acierta. Es fufú, ¿no? ¿Seguro? Sí, ¿no? Seguro. 100% que el arroz. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué has puesto? He puesto el fufú. El fufú. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Correcto? Arroz a la cubana. ¡Ah! Es la masona. Esto no no conozco nada, ¿eh? Es tu hermano, colega. La pregunta es viceversa. ¿Cuál es la comida favorita de Nico? A ver, te la llamo. Las papillas. Tú estás... Para. Imposible. Ahora no te hagas el chilo con las cámaras, ¿eh? A ver, espera, espera. Para un momento, para. Para un momento, ¿eh? A ver. Pero que por todo eso es sabido que le das a las papillas, tío. Le he dado de pequeño, pero ahora ya no. De pequeño. Hace bastante, creo, con papillas. En el confinamiento, en el confinamiento, para, para, tío. Que en el confinamiento que... Nada, imposible. ¿Cómo? Imposible. A ver. Ya. Escucha, que desde Nike también nos han dicho que era... O sea, que las tengo aquí. ¿Papillas? Sí, tío. No, no, pues te han engañado. Es que me han... Es imposible. Es que falso eres. Es imposible. Te da vergüenza, ¿eh? Es imposible. Si no yo lo digo. Es imposible. Tienes pruebas, tienes algo. Tienes pruebas, tienes algo. Es que es un falso. Pero él sabe... Vale, vale, no. O sea, es que, de hecho... ¿Pueren papillas? Sí, sí. Pues imposible, imposible. Es muy falso. Imposible. Eh... ¿Qué? Espera, ¿seguimos? Pues es que esto... Di la verdad, tío. Sí, sí, vale, vale. Di la verdad. Sí, sí, sí. Di la verdad. ¿Tú, qué? Posible. ¿Tú, qué? Posible, ¿no? Vale, vale. A pilladirme. Vale. Iñaki, ¿cuál es la diferencia entre Nike Mercurial Superfly y Nike Mercurial Vapor? Los calcetines. Correcto. Ahora sí. Vale, más un punto. No está mal. No está mal, sí. Está bien. Está bien, ¿no? Sí, te aplaudo. Nico, seguimos con Nike. ¿Cómo se llama el fundador de Nike? ¿Qué? Me has pillado. Meek. Tú, pero... Meek. Si pasamos las preguntas, tío. Sí, pero... Para, para, espera. Ahora, para, para. Sí, sí, pero no me sé el fundador. Ahora mismo, ahora mismo no caigo. ¿Y ahora qué has venido, cabrón? Sí, sí, pero que no, no caigo, en serio. Tú, cabrón. No, en serio, que no me, no, no lo sé. O sea, es que la movida es que están aquí, Nike, tío, y... Vale, vale. No. Sí, pero, joder, hostia. Yo qué sé, tío. Es que mira lo que haces hacer. Joder, pero si no me lo sé, no me lo sé. Ya, pero... Sabías la... Es que... ¿Quién te patrocina? Ya, pero, joder. Es que... O sea, sí... Ya, 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 ya. Pero es que esa... Justo me han pillado. No, tío, pero es que, joder. Un poco de seriedad, ¿no? Bueno, continuamos. Dale. Sí, Isa. Dale, dale. Joder, ya, hostia. Eh, Iñaki, ¿qué día se inauguró Sam Mames? El nuevo Sam Mames. El 16 de septiembre de 2013, puede ser. Correcto. Joder, hostia, macho. ¿Estabas tú ahí ya jugando? Todavía no, el año siguiente. Pero fui a la inauguración. Muy bien. Eh, Nico. ¿Quién fue el primer jugador Nike en meter gol en Sam Mames? ¿Te escribo? Sí. Me estoy poniendo nervioso, eh. Tengo un corazón, te lo juro, eh. Me estoy poniendo nervioso, me estoy poniendo nervioso. Gua, 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 gua. Me estoy poniendo nervioso, te lo juro. Para, para, para. Un segundo, gua. Estoy muy nervioso, te lo juro. Escúchame. Tuch, vengo desde Zaragoza, tío. Yo me preparo las cosas. Yo no puedo estar así. Tienes muy nervioso, en serio. Ya, ya sé que, pero es que yo, eh, joder, alguna tendrán que aceptar. Yo paso las preguntas, paso las preguntas. No te la sabes. No te la sabes. Steven Spielberg, tío, yo que sé. ¿Quién es? Por. A ver. A ver, repite la pregunta, por favor. No, ya pasamos a la siguiente. No, pero, tranquilo, que no, que no. Que pasamos a la siguiente, que es más fácil, tío. Ya está, tranquilo. No, pero que me la sé ya, me la sé ya, en serio. Espera, escúchame, escúchame. Que pasamos a la siguiente, porque esta ya nos la van a cortar. Da igual. No le des más vueltas. Da igual. A la siguiente. La siguiente es cierta. Pero, tío. Qué chaval. Siguiente pregunta. ¿Cuándo fue el último año en el que el Atleti ganó la liga? Con Clemente, diría. En el 83-84. ¿No? Correcto. Joder, es que... Oye, paliza, te estoy pegando. Uy, chaval. Oye, paliza, te estoy pegando. Increíble. Oye, paliza. Vale, Nico. Seguimos con el tema del Atleti. Esto yo creo que es un poco más... Récord de puntos del Atleti Club en su historia. Cuando ganó. 84 puntos, ¿no? ¿Cómo? No. Irán, eh. Fueron 50 en la antigua liga, tío. Error tras error. Dos puntos y tal. Error tras error. Y otra más. Es que ya vale, tío. Tú, no has venido preparado, cabrón. Sí, cabrón, me lo he leído, pero estoy nervioso, tío. ¿Qué quieres que te diga? Estoy nervioso la primera vez que hago. Estoy nervioso. Ya, ya, ya. Es que yo te entiendo a ti, pero, ¿sabes? Me has dicho que no estabas nervioso, tío. Sí, pasa, me estoy poniendo nervioso. ¿Qué quieres que te diga? Es la verdad. Ya, la última, ¿no? ¿Qué? No, vamos a intentar otra más y ya está. Venga, va. Venga, siguiente pregunta. Iñaki, ¿de qué color era la camiseta Nike del Atleti Club en la temporada 16-17? La segunda equipación. Verde. Correcto. Es que no fallo una, tío. No. Nico, ¿cuántos años vistió Nike al Atleti Club? Tres años. ¿Cuántos? Tres años. No. ¿Sea la cartela? ¿Por qué has puesto cuatro? He puesto cuatro años. No, has dicho tres años. Cuatro años, cuatro años. No, no, son tres. ¿Has dicho? Eran cuatro. Cuatro años, perdón. Pero me estás mintiendo, ¿entonces? No, no, cuatro años. He puesto cuatro años. Pero has dicho tres. He puesto cuatro años. Oye, ¿qué pasa encima? Es que eres tramposo, es que eres muy tramposo, tío. No, no, en serio, cuatro años. ¿Has dicho tres años, tío? ¿Cuatro años? Hostia, tío. ¿Tres o cuatro? Cuatro. Joder. Ah, pues ¿le qué? Le damos por... Sí, vamos a dejarse la Pakeunaki acierta. Buen estreno de Shooting Nights, eh. Hostia. ¿Cuántas localidades tiene el nuevo estadio de Samamés, Iñaki? Exacto, no sé. Te lo podría redondear, más o menos. Sí, a ver, a ver. La hermana. 53.000 o así. Correcto. Hostia. ¡Venga! Muchos años en esto, tío. Ya se nota aquí un poco ya así la diferencia, ¿no? No solo en el campo. ¿Cómo se llaman los arquitectos que hicieron en el nuevo Samamés, Nico? Es que me estoy volviendo muy nervioso, cabrón. No te rías, cabrón. Tuch, otra de estas no, eh. No, no. No porque, tío. ¿No sabes? No. Es que, cabrón. Yo ya así, casi no se puede venir, ¿no? Es que... Sí, tío. Venimos de Pamplona. O sea, venimos de Bilbao. Y yo también he venido contigo, he venido yo. ¿Dónde he conocido yo? Te estoy diciendo, pero me estoy poniendo nervioso, cabrón. Y tú te sigues mofándote de mí aquí. Bueno, me voy a mojar. Cabrón. No te rías. Ayúdame, chico. Estate tranquilo. Es mi hermano, ¿no? Cabrón. Y te sigues mofando. ¿Me pueden más nerviosa aún? Cabrón, no puedes hacer eso tampoco. Hostia, pero desde Barcelona, Zaragoza, hemos venido de Bilbao, hostia. Pues no hace gracia. Y más, pasando las preguntas, tal. Si yo no las he estudiado, me las he estudiado ayer. Si estuve todo el día en casa, no hice nada más en casa, pero me estoy poniendo nervioso. Y encima, este hijo de puta, si se empiece a mofar, no me ayuda tampoco. Pues nada. Te lo doy en serio. Si no te he ganado, pues no me las he estudiado, no me las sé. Calmate, que no pasa nada. No pasa nada. Cabrón, pero te ha ganado y ya está. No pasa nada. ¿Te ha ganado o no? Ya está. No pasa nada, chico. ¿Y qué hacemos con esta pieza? Iñaki. Espera un poco, voy a ponerme... Iñaki, ¿crees que Nico sabrá que le estamos gastando una inocentada? Yo soy un hijo de puta. Yo soy un hijo de puta. Yo soy un hijo de puta. ¡Tú! Toma, toma, toma. Espera, espera, Nico. Mira, mira, mira. ¡Hijo de puta! ¡Guau, guau, guau! Así es un hijo de puta, tío. Así de claro. Dame un abrazo, dame un abrazo. ¿Cómo me va a poner así contigo, tío? ¿Cómo me va a poner así contigo? Tú eres un hijo de puta, ¿eh? ¡Guau, guau, guau! ¡Qué puto pelado! ¡Guau, chaval! Así sois, eh. Vale, vale. Ahora, 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 de verdad. Eh… Ya. Lo has pasado un poco mal, ¿no? ¡Guau, guau! ¡Guau, flipas, tú! ¡Guau! Hombre, ya había hablado con él y todo, tío. ¡Límpiate, anda! ¡Límpiate, joder! Y yo había tus preguntas y había las mías y digo, si estas son súper fáciles. ¡Ja, ja, tío! Hombre, ¿cuál es la diferencia entre la bota y tú cuál es el fundador de esto, eh? Pues es que… ¡Ja, ja, ja! ¿Sabéis todos? ¡Hombre, claro, tío! ¡Estábamos todos compinchados! Bueno, chicos, chicas, como viene siendo habitual en el canal, no podíamos faltar a nuestra inocentada. En esta ocasión no nos lo hemos sufrido nosotros, lo ha sufrido el pobre Nico. Pero bueno, este rato que te lo vas a llevar y lo vas a recordar, ¿eh? Ha estado bien, pero lo recuerdo y lo apunto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, si eso… ¡Pues nada, si eso… Yo, 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 a mí me desbarco yo totalmente, ¿eh? Nada, chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo dejad un pedazo de like, que yo creo que Nico se lo merece en esta ocasión. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias a ellos. ¡Muy bien! ¡Muy bien!